Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu fin El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda caudal Tu el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que te manca de amor ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Desees tú mi tesoro, basta con mirar